Gracias por seleccionar este programa de audio. Mientras que nadie pueda garantizarle un resultado particular, muchos han probado que las ideas presentadas aquí son valiosas en la realización de sus metas y sueños. Hoy tocamos un tema importantísimo, es el tema del dinero, es ese tema tabú. Sabéis que los dos últimos tabús que quedan en nuestra sociedad no son la religión, no son el fútbol, no son la política, ¿cuáles son los dos últimos tabús que quedan en nuestra sociedad? El dinero y la nutrición, efectivamente. Dile a un tío, no, no, es que yo creo en el Dios A y el otro te dice, pues yo en el B. Y se dan la mano y todos están amigos, no pasa nada, todos se van a casa tan felices. Siéntate delante de un tío y dile, ¿tú cuánto ganas al mes? Solo por curiosidad. Y se acaba todo el buen rollo. A algunos les han dado hasta la risa tonta. Y se acaba todo el buen rollo instantáneamente. Y el otro gran tema que es un tabú es la nutrición, la alimentación. Dile a alguien que tome o que no tome un alimento y te has labrado una mala relación con esa persona de por vida. O sea, es una cosa como increíble. Así que hoy vamos a tratar uno de los dos grandes tabús de la sociedad que es el dinero. ¿Por qué me interesa el tema del dinero? Porque aquellas personas que no ponen atención y se ocupan del tema del dinero no pueden llegar a disfrutar de la vida que verdaderamente desean. No sé si lamentable, no sé si afortunadamente, pero lo cierto es que hay dos energías sin cuyo cuidado no podemos salir adelante y hacer las cosas que queremos en la vida. Una es la salud y la otra es el dinero. Cuidar de estas dos energías no significa que nos convertamos en una especie como de ascetas que solo toman ciertos alimentos, otros no, que meditan o que vigilan sus emociones y sus pensamientos como si la vida nos fuera en ello a cada instante, que en el fondo nos va en ello. Y cuidar de la energía del dinero no significa convertirse en un tacaño, en una persona que solo habla de ello o convertirse en una persona muy generosa. No significa nada, significa simplemente el decir oye, necesito encargarme de estas dos energías y tengo que ponerle foco. Y si no le pones foco a la salud, lo único que pensarás es en salud antes o después. Y si no le pones foco al dinero, lo único que pensarás es en dinero antes o después. Pues mirad que siempre vamos a tener que ocuparnos... Dice, yo tengo un amigo que dice, siempre hay problemas de dinero. Dice, hay que elegir si quieres tener problemas de poco dinero o si quieres tener problemas de mucho dinero. Y con la salud sucede lo mismo, tienes que elegir qué problemas quieres tener. Quieres tener problemas de mucha salud, entonces te tienes que ocupar de alimentarte bien, de pensar bien, de tener una buena vida emocional y una buena vida espiritual. Al fin y al cabo somos al menos cuatro facetas, somos cuerpo, somos mente, somos emoción y somos espíritu. Y con el dinero pasa lo mismo, o eliges tener problemas de poco dinero o eliges tener problemas de mucho dinero. Pero como es una elección, yo os invito a que a partir de hoy decidamos tener problemas de mucho dinero. ¿Se pueden tener problemas de mucho dinero, sí o no? Muchísima gente que le cae un premio de una lotería empieza a tener problemas, digo, como que es el caso de pasar de una situación de un día a otro, ¿no? Empieza a tener muchos problemas de mucho dinero. Pero, insisto en esto, es una elección. Bueno, ¿a cuántos de vosotros les gustaría no tener que preocuparos del dinero nunca más? O sea, decir, ya no me tengo que preocupar nunca más del dinero. Bueno, genial. ¿Y a quién no le gustaría tener que ocuparse nunca más del dinero? A todos los que habéis levantado la mano, podéis marcharos. O sea, no me importa. Pero la conferencia os va a aburrir. Si alguien se quiere ir, avisado queda. Esta conferencia va de cómo aprender a ocuparse del dinero. Fíjate que no te estoy hablando de preocuparte. Me parece muy de modé y muy hortera tener que preocuparse por el dinero. Pero tener que ocuparse, sí. Es como si decir, si yo te dijera, oye, ¿te gustaría preocuparte por la salud? Pues, hombre, no me gustaría estar preocupado por la salud. Pero si yo te hubiera preguntado, oye, ¿te gustaría ocuparte de tu salud? Pues yo hubiera esperado que levantaros la mano. Así que avisado os quedáis, si os quedáis es bajo vuestra responsabilidad y de lo que vamos a hablar aquí es de cómo ocuparnos de la energía del dinero. Y hay una cosa que me pregunto una y otra vez. Y es, ¿qué nos pasa para estar tan peleados con la energía del dinero? No lo entiendo. Viviré 100 años más, me reencarnaré 100 veces más y seguiré sin comprender qué nos pasa, por qué estamos tan peleados. ¿Por qué no podemos hablar con naturalidad? ¿Por qué no podemos ingresar con naturalidad? ¿Y por qué no podemos gastar con naturalidad? Ahorrar con naturalidad, invertir con naturalidad y hacer crecer nuestro patrimonio con naturalidad. No entiendo dónde está el problema porque lo cierto es que sin estar ocupado de la energía del dinero no vas a poder hacer lo que quieres hacer. Yo he detectado tres problemas al menos. El primero es que no queremos ocuparnos de la energía del dinero porque sentimos que es una preocupación. Parece un juego de palabras, pero vamos a estudiar esto. O sea, decimos, no, yo no me quiero ocupar. ¿Por qué? Porque te suena a preocupación, te suena a que no tienes ni idea, te suena a que tienes que aprender y te suena a que, no sé, a que eso es de un tipo de gente que no eres tú. Yo he escuchado cantidad de personas, también por la profesión que tenemos y que tengo personalmente en el instituto, gente que cuando habla de dinero dicen, no, no, eso no va conmigo. Digo, pero entonces que tienes un trato directo con Dios que te llena la nevera. Porque, ¿cómo puede ser? O sea, es como si alguien dijera, no, el tema del amor no va conmigo. Y, no sé, vivirá en una cueva encerrado porque no entiendo cómo podría ser que a alguien no le interesara el tema del dinero, el tema del amor o el tema de la salud. Así que, si no te quieres ocupar, analízalo. Quizá es porque sientes que lo relacionas con otra cosa que se le parece, pero que no es lo mismo que es preocuparse. La segunda cuestión que he detectado, el segundo problema, es que tenemos muchas emociones negativas al respecto del dinero. Como o nos lo han quitado, o sentimos que no nos han pagado bien, o nos contamos a nosotros mismos qué es difícil de conseguir, o no sé qué nos pasa, porque mi punto de partida es claro y sincero, es no entiendo por qué tanto problema. Pero, bueno, sea como sea, lo cierto es que tenemos emociones negativas al respecto. Y lo último que quiero compartir es que necesitamos ser humildes. No podemos saber de nada en la vida de lo que previamente no hayamos dicho, no tengo ni idea. ¿Entendemos la idea? Y fijaros que cantidad de personas, por un lado quieren ganar más dinero, pero por otro lado no formulan ni una sola pregunta a su familiar, a su amigo, a su socio, a la persona que tiene al alrededor que le va bien. Yo le he contado esto hace muchos años, tuve la suerte de trabajar con una persona, una bellísima persona, que había conseguido un cierto éxito profesional en España. Y yo le hacía preguntas, a mí me gusta siempre aprender, y yo le preguntaba cómo gestionaba cosas, cómo lo haría, no sé. Y un día le dije, oye, que tú cuando no me quieras responder, que no lo hagas. O sea, que yo te lo pregunto porque a mí me parece interesante. Y la respuesta que me dio esta persona, que andaba por los 70 años, me dijo, no, si me encanta que a alguien le interese lo que yo hago. Dice, nadie me pregunta. Estábamos en una organización, me decía, eres el único de todos los que hay aquí que me pregunta, nadie me pregunta. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo nadie le puede preguntar a este que en realidad sabe tanto de este ámbito en el que trabajamos? ¿Me he explicado? O sea, como... Es decir, ¿por qué no somos humildes? ¿Por qué no preguntamos al que sabe? Joder, si estás hoy aquí es porque quieres mejorar tus resultados económicos. Pregunta a gente que sabe. No puedes preguntarlos, gástate 10 euros en libros y pregúntale a un texto. ¿Te puedes permitir un curso? Ve a un curso. Si no, para gente por la calle, pero haz lo que sea para salir de ese estado de que yo creo que sé todo. La falta de humildad que traducido a lo que nos atañe hoy es la falta de me reconozco que no sé algo y lo quiero aprender es lo que nos hace estar lastrados en este asunto y en cualquier otro. Fijaros que esto aplica al dinero y aplica a cualquier ámbito de la vida. Cualquier ámbito en el que no estés consiguiendo resultados es un ámbito en el que te has negado el conocimiento. Lo vuelvo a repetir, ¿eh? Cualquier ámbito en el que no estés consiguiendo los resultados que deseas pensad un ámbito el que sea la pareja los amigos lo profesional el dinero el que queráis no sé es un ámbito en el que te has negado el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estás en un sitio en el que tienes ideas que te llevan a unos resultados que no quieres y en lugar de moverte a un sitio en el que tendrías ideas que te llevan a resultados que quieres decides quedarte en este sitio o lo que es lo mismo te has negado el aprendizaje. ¿Se comprende esta idea? Gestionar bien el dinero en pocas palabras por si alguien todavía tiene cortocircuito con hablar de dinero es aprender a gestionar tu tiempo. El dinero en sí no es nada es aburridísimo huele mal son apuntes contables es que no es nada no sirve para nada pero para lo que sirve es para poder conseguir en el plano de lo físico llevar a cabo tu propósito en esta vida es decir para saber gestionar tu recurso más limitado en este mundo que es el tiempo lo digo porque mucha gente me dice a mí no me interesa el dinero así como interesarme me interesa más un buen libro pero lo bueno que tiene eso es que me permite decidir si yo lo tengo bien organizada esa energía me permite decidir si yo quiero leer o si no quiero leer o si quiero ver atardecer o si quiero ir a trabajar ¿se comprende esta idea? entonces todos los que digáis a mí no me interesa el dinero ya ya lo sé huele mal lo habéis olido huelen raro los billetes yo lo que os invito es a eso a que entendamos que no es el dinero es lo que eso te permite es decir es un medio ¿se entiende la idea? antes de arrancar con las claves de hoy el dinero es neutro lo dije en la última conferencia en la que tratamos aquí este tema y lo vuelvo a decir ahora el dinero es neutro es como una red social si la red social la coge un idiota 10.000 tíos se dan cuenta de que es idiota antes se dan cuenta tres en el bar ¿veis? pero la red social pues lo que hace es que lo amplifica es un amplificador pero en sí la red social es neutra y el dinero es lo mismo tú le dejas dinero a una persona inteligente y hará cosas ¿cómo? inteligente si le dejas el dinero a un bobo hará cosas bobas entonces muchas personas yo me malicio tengo la intuición de que a veces no quieren contar con dinero porque entonces tendrían que plantearse qué hacer con él cuando es mucho más fácil estar lamentándose de que no lo tienes porque siempre que te lamentas vas a tener un tío al lado que te escucha y que te va a dar la razón ¿esto lo sabéis? ¿sí o no? especialmente familiares y amigos tú pruébalo haz una prueba esta noche o mañana por la mañana llega y di mi jefe es un desgraciado o perico me habla mal y no sé qué te van a dar la razón sistemáticamente o sea cada vez que te quejes te van a dar la razón ¿por qué? porque te quieren pero el hecho de que te quejes no mejora tu situación en absoluto si quieres mejorar tu situación planteate un tiempo sin quejas date tres meses libre de queja date días de 24 o sea de 20 horas sin quejas di solo me voy a quejar de 4 a 8 ¿veis la idea? o sea si eres muy junkie de la queja que puede serlo o sea mucha gente le pasa di yo solo puedo quejarme de 4 a 6 entonces si alguien te llega con una conversación de queja di no llámame a las 4 y a las 4 nos quejamos juntos bueno nos reímos pero cualquier persona que se está quejando no está trabajando en su futuro esto tenerlo claro o sea allá donde hay dos tíos que se están quejando de algo no están trabajando en cómo mejorar su futuro así que yo sé que ahora la vocecita te dirá lo mismo que me dijo a mí durante años que es ¿qué tendrá que ver que yo me quejo con que no tenga dinero? ¿qué tendrá que ver? bueno cada pequeño acto influye profundamente en los resultados que tenemos yo creo que todos entendemos que los hechos y las acciones que desempeñamos en nuestra vida tienen consecuencias yo creo que todos entendemos que las palabras no sé si todos pero empezamos a ser conscientes de que las palabras tienen consecuencias pero lo que creo que no todo el mundo es consciente es que los pensamientos tienen consecuencias así que cada vez que ni siquiera tengas un pensamiento de queja planteate a dónde te está llevando esto bueno hoy vamos a hablar de dinero y arrancamos ya ¿por qué quiero hablaros de esto? pues porque yo en el año 2007 estaba en una situación de la que me cansé o dicho de otra manera me planteé una situación nueva mucho más estimulante a 10 años fijaros que la mayoría de las personas sobrevaloran la capacidad de cambiar una vida en un año ¿sí o no? ¿lo habéis visto? aguardaros a la noche vieja que viene dentro de poco preguntarle el día 1 y disfruta de la mansalva de obviedades de obviedades de que no se van a hacer me refiero o sea de la mansalva de cosas que te van a decir de no yo este año bilingüe en inglés duplico ingresos mejoro mi relación gimnasio sí o no sí tal ¿veis? o sea te dirán cualquier cosa pero la mayoría no sé es como que le damos mucho valor a un año es como que pensamos este año es mi año mira chaval este año no va a ser tu año o sea una vida se cambia a 5 o a 10 años y si haces las cosas de manera consistente y sostenida durante el tiempo suficiente verás resultados pero por contra la mayoría infravaloran lo que yo he observado es que infravaloran lo que se puede cambiar en 5 o 10 años es decir que si tú hoy te haces unos planteamientos y luego vamos a ver qué hacer con ahorro con deuda con algunos conceptos básicos si tú hoy te haces unos planteamientos y los mantienes el tiempo suficiente ¿vas a ver cambios el primer año? quizá eres muy listo y los ves en general casi nadie los ve ¿vas a ver cambios en un par de años o tres? quizá sí pero lo más fácil es que igual no los veas pero ¿vas a ver cambios en 5 o 10 años? los vas a ver y mucho yo como os comentaba en el año 2007 me hice este planteamiento y hoy me considero que sé algo o que empiezo a saber lo suficiente como para atreverme a ponerme en un escenario para hablar de estos temas sobre todo porque he hecho un cambio personal en los últimos años muy importante a este respecto y lo que me apetece hoy es compartir lo que he aprendido en estos últimos 8 años ¿arrancamos? genial bueno pues lo que vamos a ver hoy es parte del seminario vivir con abundancia sabéis que el seminario vivir con abundancia es un sistema lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones tenéis vídeos gratuitos en internet de partes de este seminario y de partes de este sistema que habla por una parte de las 10 leyes de la abundancia que las hay en este mundo hay leyes el otro día creo que lo comentaba aquí estaba en una conversación y le decía a una persona mira una de las leyes es la ley de la creación todo se crea dos veces la primera ya es en la mente me decía pues yo no estoy de acuerdo con esa ley y le decía pues yo no estoy de acuerdo con la ley de la gravedad toma ya es como que a veces intentamos ser más listos que la vida pero la vida tiene sus propias leyes bueno pues en este seminario hablamos de las 10 leyes de la abundancia el sábado y el domingo hablamos de un sistema aprobado para mejorar tus resultados económicos tanto si venís al seminario como si no venís tomaros nota lo digo muy rápidamente de estos 8 puntos que tratamos en el seminario para que vosotros si venís genial pero si no podéis estudiarlos en casa también la primera es las diferencias que tienen de pensar las personas abundantes de las que no lo son es decir necesitas investigar cómo piensan las personas que disfrutan de abundancia hoy estamos hablando del dinero en el tema del dinero y cómo piensan las personas que no disfrutan de abundancia en el tema que sea en este caso hoy lo que nos atañe es el dinero lo segundo es la cantidad de mitos sobre el dinero que hay por ejemplo el dinero es limitado por ejemplo si yo tengo dinero es porque hay alguien que no lo tiene y no sé cuántas chorradas más es decir que si ponemos foco a saber cuáles son los mitos sobre el dinero un mito como sabéis es una idea que se cree comúnmente cierta pero que lamentablemente no lo es así que necesitáis saber cuáles son los mitos sobre el dinero hay mucha bibliografía sobre este tema hay mucha muy mala pero también hay alguna muy buena lo tercero es conceptos básicos necesitamos conocer conceptos como qué es un activo y qué es un pasivo activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo pasivo es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo ¿dónde ponemos el foco desde jóvenes desde niños en comprar activos o en comprar pasivos? pasivos nos flipan es el fetiche de la clase media y pobre se junta con 100 euros y lo primero que hace es comprarse algo que le va a generar más gasto o sea es una cosa como que nos viene de serie ¿sí o no? bueno pues si conocemos la definición de activo y pasivo pondremos todo el foco en comprar activos en lugar de comprar pasivos es decir cosas que pongan dinero en tu bolsillo en lugar de cosas que la saquen hablamos también por ejemplo de cosas como los cuatro roles en los que se puede estar con respecto al dinero a saber empleado es la tasa impositiva más alta es la menor remunerada emprendedor es decir autónomo empiezas a tener ciertas ventajas fiscales y ciertas ventajas de tiempo y ciertas ventajas de no limitar tus ingresos la tercera es empresario emprendedor donde las ventajas fiscales ya son mucho más claras donde además si montas sistemas no limitas tus ingresos y la cuarta es inversor donde tú ni siquiera llevas el proyecto sino que pones tu dinero en el proyecto y en el sistema de otra persona bueno conceptos básicos como esto necesitamos entenderlos porque si no nos manejamos bien con estos conceptos las decisiones que tomaremos en el día serán pobres el cuarto punto son ideas para mejorar tus resultados económicos hoy vamos a hablar de parte de esto vamos a hablar por ejemplo uno de los contenidos de la conferencia de hoy es hábitos que forma parte del bloque de ideas ¿de acuerdo? así que ¿qué son ideas? son cosas que puedes hacer en el día a día para mejorar tus resultados económicos como sabéis hay varias habilidades relacionadas con el dinero una de ellas es la capacidad de adquirirlo otra de ellas es la capacidad de conservarlo y la tercera de ellas es la capacidad de hacerlo crecer y si queréis mejorar vuestros resultados económicos necesitáis aprender habilidades nuevas y herramientas nuevas en estos tres ámbitos el quinto punto que tratamos en el seminario vivir con abundancia es el análisis de la situación aquí hacemos una batería de 12 ejercicios algunos de los cuales los comparto por ejemplo cuánto dinero has ganado en tu vida y cuánto has conservado la mayoría de la población no tiene ni idea de cuánto dinero ha ganado y cuánto ha conservado este es uno de ellos otro ejercicio muy interesante es cuánta energía vital te consume cada gasto si tú eres capaz de saber cuánto cobras por hora de trabajo después de pagar impuestos es decir cuánto se te queda para ti limpio y vamos a simplificar y dices yo gano 100 euros la hora si te compras una bicicleta de 100 euros en energía vital esa bicicleta es una hora ¿me he explicado? bueno pues otro ejercicio estos son algunos de los muchos ejercicios que os pido para que desarrolléis vuestra inteligencia financiera pero necesitamos saber este tipo de ejercicios necesitamos saber cuánto nos sale la hora al año necesitamos saber cuánto nos cuesta cada gasto en término de horas y necesitamos saber cosas tan básicas como cuánto hemos ganado cuánto nos queda o cuál es nuestro balance actual un balance como sabéis es la diferencia entre mis activos y mis pasivos si alguien se pierde que levante la mano y me lo diga ¿de acuerdo? activos es todo lo que tengo oiga es que no tengo nada bueno pues déjelo en blanco y pasivos es todo lo que debo que espero que la idea como podéis imaginar es que tienes que deber lo menos posible de deuda mala deuda mala es la que pagas tú deuda buena es la que paga otro deuda mala cero ¿lo entendemos la idea? deuda buena es la que paga otro deuda mala es la que pagas tú deuda mala cero y otros conceptos interesantes que hablamos en el análisis de la situación el siguiente punto es el presupuesto necesitamos aprender a hacer presupuestos mensuales igual que una gran corporación o un país se supone que tiene unos presupuestos serios y bien hechos de la misma manera que se supone son grandes corporaciones y países de la misma manera nosotros tenemos que tenerlo ¿no te llama la atención que un país o una gran empresa tenga un presupuesto y tú no tengas un presupuesto anual? ¿no te está diciendo eso que tu catástrofe está servida? ¿tú te imaginas a Mariano o a José Luis en junio diciendo ¿y cuánto nos gastamos este año en pensiones, primo? pues no sé dale un poquillo más ¿sabes? como no tendría sentido o sea el país iría a la ruina es haciendo presupuestos y va a la ruina igual o sea imaginaros sin presupuestos así que cuando nosotros como personas o como empresas no tenemos presupuestos lo que estamos es trabajando y poniendo todo nuestro foco en que el fracaso venga así que necesitamos aprender a hacer un presupuesto anual la siguiente herramienta la he mencionado antes es el punto número 7 es el balance ¿y qué es un balance? es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo los activos y los pasivos y por último el control de gastos la mayoría de las personas no hacen un control yo sé que algunos me están mirando con cara de ¿tego que hacer todo eso? casi prefiero ser pobre ¿eh macho? bueno todo esto lo explicamos en el vivir con abundancia para una economía sencilla son un par de horas a tres al mes ¿cuántos de vosotros pensáis que os podríais comprometer un par de horas a tres al mes para mejorar vuestros resultados? fuera de broma en serio dos o tres y para una economía compleja es decir una economía que tenga muchas entradas y salidas que tenga una o dos sociedades no sé que tenga ya cierto patrimonio pueden ser cinco o seis horas al mes no es más es lo que te lleva si crees que no puedes dedicarle cinco horas al mes pues entonces a lo mejor no sé tienes que ir a otro sitio yo no te puedo ayudar pero cualquier cosa a la que queramos cualquier asunto en la vida en el que queramos mejorar necesitamos ponerle foco hasta aquí estamos de acuerdo cualquier cosa a la que le ponemos foco se expande si no le dedico ni dos horas al mes si tu nivel de compromiso ni siquiera es de dos horas al mes yo no puedo ayudarte vamos con la parte de hábitos que como sabéis es un subsistema dentro de la parte de ideas bueno vamos con hábitos primer hábito levántate por la mañana y dile a la vida estoy dispuesto a recibir todo aquello que estés dispuesto a darme y tú dirás claro y por decir esto voy a mejorar mis resultados económicos no solo esto no te va a mejorar nada te puedes levantar no solo decirlo sino gritarlo por la ventana y nada va a cambiar pero es una batería de ideas y es una batería de hechos del día a día así que hábitos son cosas que hacemos cada día y que nos permiten conseguir mejores resultados otro hábito que os voy a invitar a que hagamos cada mañana es a que nos planteemos tres resultados fijaros que las personas que tienen buenos resultados económicos son personas enfocadas son personas con foco son personas que no se distraen y una persona que no se distrae es una persona que se levanta por la mañana y dice si solo pudiera hacer tres cosas en el día de hoy créeme no te va a dar tiempo a hacer muchas más cosas sensatas en el día de hoy ¿sí o no? se nos van los días ¿lo veis? llegamos a las ocho de la tarde y decimos ¿pero qué ha pasado con el día de hoy? ¿cuántos tenéis esa sensación de manera frecuente? nos pasa mucho cuando tenemos esa sensación es porque cuando dan las ocho de la tarde no hemos hecho tres cosas importantes una en lo profesional otra en lo personal y vamos a explicar esto una en lo profesional es de las cien mil cosas que tengo que hacer hoy de las cien mil llamadas de todo lo que si solo tuviera que hacer una cosa que va a marcar la diferencia en un futuro si solo tuviera que hacer una cosa que realmente fuera importante ¿cuál haría? y ponte un objetivo de media hora de una hora de dos horas que se yo pero cuanto más pequeño sea más fácil va a ser que lo hagas así que un buen hábito es levantarte por la mañana y decir ¿qué puedo hacer yo en esto? en lo profesional un buen objetivo también en lo personal ¿y qué es en lo personal? en ti como persona en tu educación en tu formación en tu salud en cuidar de ti mismo no sé dedicar un poner un objetivo de hoy voy a meditar este ratito hoy voy a leer este ratito me voy a cuidar de esta manera no sé a lo mejor me voy a cuidar no haciendo nada que se yo lo que a ti te dé la gana pero un ratito y otro también en todo lo que tenga que ver con lo social en mi relación con otras personas al final estamos en este mundo y nuestra de las cosas que más felices nos hacen o más desgraciados es las relaciones con otras personas ¿sí o no? así que una parte importante también para tener paz en lo económico es tener bien las relaciones sociales fijaros que si solo tenemos éxito en lo económico pero no lo tenemos en lo social en lo amoroso en la salud se nos va a caer el chiringuito si solo tengo éxito en lo social o en la salud todo lo demás se va a caer ¿lo entendemos? necesitamos tener éxito en todas las patas si no tienes éxito en todas las patas de la mesa la mesa se cae al suelo y otro hábito relacionado con dinero que tú dirás oye ¿qué tiene que ver este hábito que me vas a proponer con dinero? pues lo tiene y mucho es aprender a estar agradecido cada día y mi invitación es a que cuando acabemos el día hagáis una lista por escrito si no tenéis el hábito o mental si ya tenéis el hábito que no se os vaya a olvidar de cuando te vayas a la cama repasar por qué estás agradecido hoy y estar agradecido no tiene que ver nunca con lo que te pasa tiene que ver con lo que aprendes de lo que te pasa ¿lo vemos? porque si no llegamos a un punto en el que decimos ¿pero cómo voy a estar agradecido? si mira lo que me ha pasado lo que te haya pasado da igual lo único importante es que tú seas capaz de extraer un aprendizaje de eso para que tú muestres agradecimiento a la vida por aquello que la vida te ha regalado una de las vías rápidas para ir directo iba a decir en el carril de la izquierda de la carretera no, más todavía en el AVE más aún en avión o sea el avión directo el turboreactor para dirigirse a la pobreza es no ser agradecido con lo poco que tengas hoy en día allá donde haya una persona que no le va bien siempre hay muchas razones siempre hay muchas causas pensar que la vida algo es solo consecuencia de una causa es tener un pensamiento muy infantil pero allá donde haya una persona que no le va bien en lo económico o en cualquier otro ámbito de la vida allá hay una persona que normalmente es fácil que no sea agradecida ¿estamos de acuerdo con esto? ¿sí o no? si tú eres agradecido si te pagan 100 y tú le das un abrazo a tu jefe en lugar de criticarle y decirle que es un casposo el jefe aunque solo sea por confusión te acabará pagando más ¿lo veis? aunque solo sea por eso pero es así como funciona la energía del agradecimiento la energía del agradecimiento te trae más de aquello por lo que tú agradeces ¿por qué? porque aquello en lo que ponemos foco se expande en este universo pero ¿cuál es el problema? que ganamos mil y en lugar de decir gracias a Dios y gracias a la vida que ha fortunado soy que gano mil nos cagamos en todo y decimos pero ¿cómo puedo ser tan cutre? ¿cómo me pueden...? bueno normalmente ni siquiera lo hacemos en primera persona siempre lo decimos a otro ¿no? pero normalmente en modo víctima decimos que alguien no nos paga que nos deberían pagar más pero tú fíjate cómo cambiará de todo el decir estoy tan agradecido que voy a hacer mañana el trabajo todavía mejor de lo agradecido que estoy y espérate a ver los resultados ¿lo vas a ver en un mes? no, no los vas a ver pero que vas a ver resultados en el largo plazo eso es seguro así que todas las noches un listado de agradecimientos repasas tu día y cualquier cosa que te haya sucedido te haces un agradecimiento mental o por escrito si no tienes el hábito ¿os parece interesante? ¿seguimos? vamos otro hábito sitia tu cerebro esto sabéis que soy un fanático defensor de esto hazte al menos una o dos formaciones al año yo lo hago es decir vete a un curso vete a una formación vete a algún sitio donde alguien te cuente algo interesante y cuando hablo de formación no hablo solo de formación en tu campo técnico oiga es que yo me dedico a hacer jerseys y voy a un curso de tricotar no ese no cuenta me refiero a cursos que hablen de las cosas importantes de la vida de salud de dinero de amor de relaciones de empresa que se yo no sé de las cosas que van a hacer que tu vida mejore y en relación al tema económico si quieres verdaderamente y estás comprometido con conseguir resultados económicos yo te invitaría a que sitiaras tu cerebro permanentemente todos los años con información relativa a esto si te parece un rollo lo que vas a conseguir es no aprender y por tanto seguirás manifestando escasez lo que te tienes que preguntar es que es más rollo si leer sobre eso o si seguir sin llegar a fin de mes mucho más tiempo ¿vemos la idea? si decides que es más rollo leer está muy bien entonces sigue sin llegar a fin de mes si decides que es más rollo llegar a fin de mes entonces te toca leer te toca formarte y te toca ir a buenos cursos y buscarte buenos asesores ¿entendemos la idea? lo que no puedes es decidir no formarte por un lado y por otro lado quejarte de que no llegas a fin de mes o el problema económico que cada uno tenga así que mi invitación es muy clara y es súper fácil es todos los días estudia más fácil no puede ser media hora al día una hora al día oye que es que trabajo mucho y tal bueno ya lo que le pasa a la mayoría de las personas es que están tan ocupadas trabajando que no les da tiempo aprender a ganar dinero vemos que no es lo mismo entonces como estás tan ocupado tan ocupado tan ocupado no eres capaz ni siquiera de sacar media hora al día no sé yo una sociedad en la que no somos capaces de sacar media hora al día para estudiar o para leer me parece que es una sociedad que tiene un problema grave o a lo mejor el problema grave lo tenemos nosotros cuando nos contamos que no podemos sacar media hora al día pero media hora al día al fin de año son 150 horas de educación si tú te dedicas a educarte 150 horas en cursos en seminarios o con libros o con audiolibros o como te dé la gana yo te garantizo que dentro de un año tu vida económica ha mejorado esto te lo prometo como que me llamo Sergio vamos ¿estamos de acuerdo en esto? ¿sí o no? es que es inevitable a ver lo bueno que tienen los hábitos para el éxito es que los resultados son inevitables si tú haces cierto tipo de cosas van a pasar cierto tipo de cosas y tú todos los días te formas vas a pensar de otra manera si piensas de otra manera actúas de otra manera y si actúas de otra manera obtienes otros resultados así que todos los días a sitiar nuestro cerebro ¿lo entendemos? a bombardear nuestro cerebro dime me pregunta alguna técnica para tener más concentración cuando estudio mira yo te contaré mi experiencia personal cuando yo estudiaba papanatadas cuando estaba en el sistema oficial me aburría me distraía y a veces tenía conversaciones con mi madre tipo ¿te ha cundido? y yo le decía sí hoy no si me preguntas o sea si alguien me preguntara si me ha cundido la respuesta es que me le quedaría mirando raro porque diría ¿cómo no me va a cundir? si estoy haciendo lo que me gusta te cunde ¿entendéis? o sea la falta de concentración es consecuencia de estar en un objetivo que no es afín a tu propósito de vida si tú estás haciendo lo que tienes que hacer no te distraes si tú estás haciendo lo que tienes que hacer suena el reloj y dices ya y te vas ¿veis? pero este concepto de me cunde no me cunde estoy distraído no me tengo que ir a un sitio en silencio para que me cunde bueno a lo mejor lo del silencio se entiende mal pero estoy seguro que me entendí o sea como es como porque estás haciendo cosas que no te gustan si tú entiendes la importancia que tiene amigo que sepas manejar y que manejar el dinero y desarrollar tu inteligencia financiera te vas a zampar los libros y te vas a zampar los ejercicios que proponemos en el vivir con abundancia y no vas a querer dejar de hacerlos ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? porque si algo te interesa vas a por ello si no te interesa te distraes ese es mi punto de vista personal al respecto yo creo que la vida es muy corta o muy larga no lo sé pero lo cierto es que nuestro tiempo aquí está atasado y yo creo que vivimos como si fuéramos a vivir siempre entonces cometemos tonterías como si fuéramos los inmortales entonces decimos no he estado estudiando esto pero no me ha cundido coño si no te ha cundido es porque no te interesa déjalo imagínate que te mueres mañana ¿qué hizo usted ayer? en la entrada al cielo dindo no digas que vengo aquí al cielo y tal ¿qué hizo usted ayer? estudiaba algo que no me gustaba me distraje usted es bobo o sea no lo ves no tiene sentido estamos aquí muy poco tiempo haced cosas que os gusten si no te gusta trabajar sobre el dinero pues vete a otra historia y listo y ya está aunque a mí me parece muy importante trabajar sobre esto porque si no trabajas sobre esto probablemente no tengas tiempo o recursos para irte a hacer la otra cosa que verdaderamente quieres hacer no sé si te he ayudado pero ese es mi punto de vista al respecto bueno otro hábito asesórate siempre este es otro hábito ¿cuántas decisiones tomas sin asesorarte? asesórate siempre paga un tipo que sepa más que tú paga gente que sea más lista que tú el problema es que como creemos saberlo todo tomamos decisiones económicas sin dejarnos asesorar por alguien que sepa más que nosotros nota a pie de página el que te vende un producto nunca te puede asesorar sobre ese producto ¿vemos la idea? oiga le quiero vender este producto financiero yo le asesoro sobre cómo reformar una vivienda que yo le voy a vender no sobre la reforma de la vivienda me asesora un tipo que no es usted es más usted no está en la conversación cuando yo la tengo con el otro no sé a qué me le despiste ¿vemos la idea? paga gente porque te informe de las decisiones económicas que va a tomar tú vas a ser tan listo como la gente lista de la que te rodees el problema es el siguiente es que estamos obsesionados con hacerlo todos nosotros esto el problema viene desde el sistema educativo fijaros si yo hiciera las cosas por mí mismo no tendría ni vamos no es que nos tienes que decir ni una centésima parte de los resultados que obtengo pero en el sistema educativo te dicen que lo tienes que hacer todo por ti mismo ejemplo claro tú estás en un examen y te asocias con tu socio ¿verdad? vas al examen y llegáis a un acuerdo en vuestra sociedad que es que él te facilita contactos e información útil para aprobar ese examen y tú le vas a facilitar contactos o información útil para aprobar su examen bueno pues si te pilla el profe te suspenden ¿os lo podéis creer? estamos tan acostumbrados al absurdo que esto nos parece normal cuando ese chaval en el fondo lo que está haciendo es dejándose asesorar por gente más lista que él por lo tanto ese chaval llegará lejos en la vida pero en el sistema educativo como nos intentan castrar desde jóvenes intentan que seamos mediocres te penalizan por trabajar en equipo ¿entendemos la idea? vamos a ver si usted lo que quiere es que aquí haya escrita la primera guerra mundial usted me debería poner una nota en función de que aquí esté escrito algo sobre la primera guerra mundial no en función de cómo yo lo haya obtenido ¿me estoy explicando? ¿sí o no? ese es mi punto de vista como sabéis poco políticamente correcto al respecto pero lo que me interesa de esto es que cuando pasan 30 años estamos ahí en la vida y decimos tengo que hacerlo yo todo no, no, no puedo copiar ¿veis? me estoy explicando o sea tenemos el síndrome de nosotros solos no pedimos asesoramiento no contamos con el de la mesa de al lado no vemos a ver si yo tengo que aprobar un examen de mates ¿quién es el tío más listo en la sala de mates? ese de ahí o esa tía de ahí pues me voy y le digo a ver yo creo que tú me hagas el examen o que me lo expliques o que me ayudes o que me ayudes a comprender esto no sé vamos a asociarnos vamos a hacer algo el problema es que seguimos empeñados en que hay que hacerlo todo nosotros y la consecuencia de eso es que nos va mal así que serás tan listo como la gente lista de la que te rodees punto paga por asesoramiento más claro ya no lo puedo decir paga por asesoramiento siguiente concepto siguiente hábito acostúmbrate a llevar más dinero en el bolsillo a partir de hoy del que llevas hasta hoy ¿cuánto es más? lo que a ti te dé la gana pero una persona abundante no lleva 15 euros en el bolsillo ya os lo digo ¿se entiende? algo que a ti te asuste ¿cuánto es que te asuste? no sé lo que sea si te asusta 30 pues 30 y si te asusta 30.000 pues 30.000 lo que tú quieras pero algo lleva en el bolsillo más dinero del que has llevado hasta ahora ¿por qué? porque desde que estás viniendo a estas conferencias estás inaugurando tu nueva vida abundante y en una vida abundante en lo económico hay más dinero por lo tanto cuando vas al cajero saca más pasta o cuando vayas al banco saca más pasta ¿se comprende la idea? oye Sergio voy a disfrutar de mejores resultados económicos solo por llevar más dinero en el bolsillo no hay que ser bobo para pensar que tu vida va a mejorar por llevar 100 euros más en el bolsillo pero insisto yo os estoy proponiendo una manera nueva de enfrentar la vida una manera nueva de estar en el mundo con hábitos diferentes con ideas diferentes con herramientas diferentes y con técnicas diferentes ¿se entiende que es un set? es un set de cosas así que una de las que os propongo es que llevéis más dinero en el bolsillo la siguiente idea es que pienses en términos anuales deja de pensar en términos mensuales es un plazo muy corto para tomar decisiones inteligentes ¿no lo ves? a un mes no puedes tomar decisiones inteligentes y a un año todavía me cuesta creerlo pero como mínimo un año entonces deja de decir me cuesta el alquiler 100 euros al mes di me cuesta el alquiler 1200 al año deja de decir este mes me gasto 70 en comida empieza a decir me gasto 800 y pico en comida al año o sea haz todos los cálculos globales ¿por qué? porque eso te permite tener partidas más grandes y conceptualizarlas mejor si tú dices me gasto 1000 al año en alimentación entiendes que si ahorras un 10% te gastas un 10% más es una cifra importante te permite tomar mejores decisiones ¿tiene sentido esto que digo? ¿sí o no? piensa en términos anuales y toma decisiones en términos anuales el siguiente hábito es que a partir de ahora mi propuesta es que ahorres al menos al menos el 10% de cada ingreso que tengas el 10% si no puedes ahorrar un 10% macho estás muy mal perdóname que te lo diga pero alguien te lo tiene que explicar estás fatal es decir si no puedes ahorrar un 10% es que estás viviendo con el agua al cuello o sea estás en el Titanic con el agua aquí y estás diciendo oye pero se está hundiendo el barco ¿en serio? ya notaba yo que estaba un poco húmedo el ambiente o sea estás con el agua aquí por la nariz ¿cómo no vas a poder ahorrar un 10%? si no puedes ahorrar un 10% estás viviendo profundamente por encima de tus posibilidades pero tanto pero tanto que estás a punto de hundirte en el Titanic y vas con el agua por aquí 10% como mínimo de ahorro ¿te va a llevar el ahorro a algún sitio importante en la vida? probablemente no porque la inflación hace que tu dinero pierda valor constantemente esto lo explicamos en detenimiento en el vivir con abundancia pero lo cierto es que sin ahorro no puedes empezar a jugar otras ligas es decir solo con ahorro no llegas a ningún sitio pero sin ahorro no llegas a ningún sitio ¿me he explicado? ¿sí o no? es decir es un paso imprescindible pero no es el único que hay que dar así que a partir de ahora como es un paso imprescindible nos acostumbramos a ahorrar el 10% Sergio ¿y cuándo toco eso? nunca ¿se puede tocar para irse de vacaciones? no ¿se puede tocar para qué sé yo para cambiar la rueda del coche? no si has pinchado y no tienes pasta te aguantas pero el 10% lo guardas bueno yo os propongo una manera diferente de hacer las cosas para obtener resultados diferentes el otro día hablaba con una lo que tiene mi trabajo es que hablo con mucha gente y veo mucha casuística todos los meses y otro día hablaba con una persona que me decía hey ya estoy ahorrando digo que bien digo y cuánto estás ahorrando no me acuerdo el porcentaje que me dijo dice fíjate si me ha ido bien que me he podido ir este verano de vacaciones no hemos pillado nada o sea digo las vacaciones son del 10% de lujo no del 10% de ahorro ahorras para tener un colchón de uno o dos años para que en el caso de que quieras dejar tu trabajo o que quieras tomar otras decisiones puedas tomarlo sin ser una carga para el estado para tu familia o para nadie es decir para que tú puedas tomar decisiones adultas en tu vida pero el ahorro no es para irte de vacaciones lo entendemos y cuando ya tienes uno o dos años de colchón de tranquilidad ya te lo puedes llevar a inversión o te lo puedes llevar a otras partidas para que crezca pero lo primero que necesitas es hacerte un colchón de tranquilidad es decir tener de uno a dos años con liquidez para que si tú mañana decides dejar de trabajar o te pasa una catástrofe verdaderamente grave eso no es que pincha la rueda del coche ¿veis? una catástrofe grave es de salud de tener que estar un tiempo con un familiar que le queda poco de gastártelo en una operación de vida o muerte para eso sí sirve el colchón de tranquilidad no sirve para otras cosas lo cierto es que las personas que conozco que tienen colchón de tranquilidad nunca lo tocamos ¿veis la idea? o sea la vida es como alucinante porque es cuando no tienes colchón de tranquilidad siempre te surgen gastos se te pincha la rueda del coche se te estropea la lavadora te pasan cosas cuando tienes colchón de tranquilidad no te pasa nada yo no he tocado el colchón de tranquilidad en mi vida nunca jamás no lo recuerdo pero ni siquiera tener ganas de hacerlo ¿veis la idea? porque si lo tienes es como que tu energía es de tranquilidad y como que es de tranquilidad no te pasan cosas esto tiene un punto de mágico que es difícil de explicar pero lo cierto es que después de haber hablado con muchas personas y haber trabajado este tema en profundidad puedo afirmar que es así seguimos ¿os está gustando? vamos con más cosas no es un colchón no es no me cabe un colchón en casa en una cuenta bancaria da igual a ver el colchón de tranquilidad el colchón de tranquilidad no es para tú ganar dinero con él aunque si lo ganas mejor pero no es para tú ganar dinero con él es para tú poder tomar decisiones inteligentes en tu vida es para que si tu jefe te llega y te dice pues como no hagas esto te despido pues tú dices tengo dos años de colchón de tranquilidad y dices pues si me tienes que despedir despídeme tú sabrás lo que haces ¿entiendes? o sea es como para que la vida no te amedrante es como para que estén negociando con un cliente y sepas que aunque fracases con ese cliente y con todos los demás que tienes por delante tendrías dos años o sea hay que ser muy paquete para en dos años no generar un ingreso si tienes salud ¿estamos de acuerdo en esto? ¿sí o no? dos años es mucho tiempo si tú te pones en serio con un proyecto y te pones de verdad consigues dinero y si el proyecto no arranca conseguirás financiación para que el proyecto pueda seguir tirando a lo que voy es a que en dos años te da tiempo a conseguir nuevos clientes o te da tiempo ¿os parece un tiempo razonable dos años de maniobra? ¿sí o no? pero si la mayoría de la sociedad española está a dos meses de la bancarrota ¿sí o no? los que ganan mil tienen tres mil ahorrados es así entonces yo lo que os propongo es aumentarlo hasta dos años para poder tomar mejores decisiones donde lo tengas da igual la idea es que lo tengas para que tú puedas tomar buenas decisiones dime es que tú una vez tienes los dos años de colchón de tranquilidad tú luego además tienes que tener dinero en tu cuenta corriente que este es otro dinero ¿entiendes? este es el de los marrones verdaderamente grandes de la vida que con suerte nunca te pasarán ¿vale? o sea es un dinero que dices cuando me muera pues estará ahí ya está ¿ves? o sea es un dinero que lo que te da es un margen pero que te da un margen que si tú mañana tienes un problema verdaderamente importante vas ahí pero eso que llamamos imprevistos de me surgen unas vacaciones y no tengo la rueda del coche ahora hay que pagar una derrama de la comunidad ¿veis este tipo de cositas así como de no, ahora hay que pagar 6.000 euros para cambiar el tejado? eso no es del colchón de tranquilidad eso es de tu dinero de tu cuenta corriente ¿lo vemos? que luego además de esto tienes que tener más aquí o sea no puedes ir aquí al mes gano mil gasto mil gano mil gasto mil y aquí dos años no puede ser así ¿me he explicado? bueno, el siguiente compra solo lo mejor compra poco pero compra lo mejor como somos tacaños llegamos y decimos ¿qué me compraré? ¿esta camisa o aquella? y entonces te compras la mala y al año está rota y entonces te tienes que comprar otra conclusión gastas el doble de dinero y además pierdes un recurso que es valiosísimo que es tu tiempo yendo de compras salvo que te guste como hobby que no lo entiendo pero bueno a alguien le podría pasar pero a lo que voy es a que cuando compras solo lo mejor te compras algo que te dura mucho tiempo ¿se ha pasado? yo tuve un coche que está todavía por ahí dando vueltas que lo jubilé con 29 años el vehículo no con 29 yo con 29 del vehículo y el vehículo sigue por ahí funcionando ¿veis? tú te compras un coche bueno te dura toda la vida si tú te compras una camisa buena te dura toda la vida si la cuidas etcétera entonces no es lo mismo tener tres zapatos de 20 euros que unos de 100 por decir algo si solo puedes tener unos zapatos solo ten unos y cuídalos ya verás como los cuidas pero no te compres muchas cosas malas porque cada uno de nosotros es lo máximo que es en lo mínimo que hace entonces estás diciendo lo que yo valgo es lo que vale eso no siempre estoy hablando de dinero este coche que os he hablado antes a mí me costó tres pesetas casi literalmente os estoy hablando de calidad de calidad del asunto ¿sí? claro lo que pasa es que normalmente lo bueno tiende a ser más caro pero no es necesariamente lo más caro lo que os estoy hablando es que compréis siempre la máxima calidad posible comprarás menos y en el largo plazo ahorrarás dinero yo sé que ahora vamos a hacer una sociedad de lo contrario ¿no? de vamos a comprar consumir ahora es el fast food el fast thing el fast mueble es todo o sea es que el fast coche o sea es todo como de usar y tirar pues mira a mí no me interesa comprarme un coche y tirar a los cinco años a mí me interesa comprarme un coche y que mi nieto lo siga conduciendo ese es mi punto de vista al respecto ¿por qué? porque ese coche me va a transmitir unas emociones y unas vibraciones diferentes que un coche que se va a estropear en cinco años ¿lo entendemos esto? ¿sí o no? es que ya no es solo por ya no es solo por un tema económico es un tema de calidad de vida es un tema de de qué tipo de objetos quieres rodear tu vida y además otra cosa cuando compras objetos buenos suelen ser más caros con lo cual te lo piensas dos veces antes de comprarlo con lo cual acabas comprando menos y acabas comprando solo aquello que verdaderamente necesitas lo cual en el largo plazo para colmo te ahorra dinero ¿lo vemos? pues este es mi octavo hábito de propuesta comprar solo lo mejor dime cada uno expresa lo máximo que es o sea lo que tú eres en lo mínimo que hace es decir tú dices hay muchas personas que dicen no yo soy una persona muy generosa y lo voy a demostrar en un futuro o lo demuestro ya en mi trabajo pero luego en una acción pequeña cuando deja propina en un restaurante le deja tres céntimos uno es lo máximo que es en lo mínimo que hace ¿sabes? en las pequeñas acciones es donde verdaderamente vemos a los seres humanos no en las grandes en las grandes también entiéndeme pero que en lo pequeño es lo que somos y yo siempre pongo el mismo ejemplo si friegas un vaso y lo dejas mal yo ya sé que eres un chapucero en tu empresa y lo sé tú me dirás no es que a mí fregar no me interese y mi empresa sí el que es chapucero lo es fregando un vaso aparcando el coche llamando a sus clientes y haciendo aquello porque uno es lo máximo que es en lo mínimo que hace o dicho de otra manera como uno hace algo así lo hace todo no te engañes no digas que vas a hacer A bien y B lo haces mal porque no si haces B mal haces A mal también como uno hace algo así lo hace todo tienes que entrenarte en la excelencia si quieres mejorar resultados económicos acostúmbrate a hacer cualquier cosa que hagas en la vida como si fuera la última cosa que fueras a hacer en la vida como si eso fuera una metáfora de cualquier otro pequeño acontecimiento de tu vida y vivir desde ahí es vivir desde otro sitio porque no es lo mismo aparcar el coche como que lo dejo y tiro que aparcar el coche y decir lo voy a dejar perfectamente cuadrado en un sitio en el que no sea fuera de una curva por si alguien se le va no me dé si es que cuesta igual cuesta exactamente lo mismo la diferencia es que una cosa te ahorra mogollón de problemas y además te permite vivir bien porque cuando uno hace bien las cosas tiene buena vida ¿lo entendemos esto? si tú haces bien cada pequeño acontecimiento si tú mañana desde que te levantas hasta que te acuestes todo lo que has decidido hacer lo haces bien tendrás una buena vida mañana tu vida será buena pero si mañana es buena ha pasado también etcétera y al final dirás he tenido una buena vida el problema es que pensamos que hay grandes cosas y pequeñas cosas y hacemos las grandes bien y las pequeñas mal no existe tal distinción en la vida como grandes cosas y pequeñas cosas todo tiene el mismo valor en este universo todo la manera en la que hablas a una persona que no te conoce y con la que no tienes que ser educada y la manera en la que hablas a la persona que sí te conoce y con la que teóricamente sí tienes que ser educada ¿lo entendemos? todo cuenta porque eres tú siempre el mismo ¿seguimos? di no al plan de pensiones esto más que un hábito es de una sola vez pero bueno que lo tengas como hábito por si te lo vuelven a ofrecer en pocas palabras mi dinero lo gestiono yo más sencillo no puede ser son legales por cierto nadie se lo explica pero es legal tener un plan de pensiones o sea que ¿el qué? y desgrava claro porque si no desgravará nadie lo compraría pero en fin por mil razones que si queréis en el vivir con abundancia vemos con detenimiento pero por mil razones di no al plan de pensiones tu dinero lo gestionas tú siguiente acaba con dime bloquealo y déjalo y que vaya creciendo y cuando te jubiles que te lo den pero no metas un duro más allí nunca jamás siguiente hábito no tengas deudas malas y acaba con todas tus deudas ¿qué es no tengas deudas malas? es no vuelvas a contraer una deuda que pagas tú yo aquí hago una pequeña excepción y creedme que no es porque trabaje en la industria de la formación que lo hago pero lo quiero aclarar de antemano yo creo que solo hay una pequeña excepción a esto y es cuando uno compra formación buena que le va a permitir recuperar la inversión rápidamente y creo en esto porque yo mismo lo he hecho yo solo he pedido dos préstamos en mi vida uno lo considero un gran error y el otro fue un préstamo para educarme y cuando lo pedí a los dos meses y medio o tres meses aproximadamente ya lo había cancelado con lo que aprendí en el primer mes y pico de formación al mes dos ya facturé al tres luego dos y pico lo cancelé ¿me estoy explicando? o sea no pidas deuda mala y deuda mala es la que pagas tú pero yo creo que hay una excepción y es si esa deuda te la vas a poder quitar rápido gracias a que lo que aprendes te permite pagar el préstamo ¿me he explicado? ¿sí o no? y aún así con mucho cuidado con mucho cuidado así que en pocas palabras no tengas deuda mala ¿qué es deuda mala? me quiero comprar un coche y lo pago a plazos el coche te lo compras al contado y si no no te lo compras me voy a ir de viaje y me lo financian que no que no me cobran intereses da igual hazme caso no te pongas deudas si lo puedes pagar lo pagas y si no será que no lo necesitas tanto dime tarjetas de crédito hay de débito y de crédito serían las de crédito a ver yo soy amigo es que nos metemos en temas yo soy amigo de no tener tarjetas de crédito yo soy amigo de tener una economía simplificada tal que cuando tú compras se te cargue en la cuenta yo sé que todos los financieros y economistas que hay en la sala te dirán no es mucho mejor pagar el día uno del mes siguiente porque así tú dispones de ese dinero hasta el día uno puedes jugar con él sacarle beneficio y tal en la práctica lo que sucede es que nadie hace eso y en la práctica lo que sucede es que el día uno no tiene dinero y empieza la juerga de los intereses entonces yo soy un férreo defensor de que salvo que tengas una cultura financiera avanzada pero avanzada a nivel de pro cojas y cuando llegues hoy a casa hagas así con todas tus tarjetas de crédito o que las guardes y solo la tengas por si la otra se te estropea yo tengo por ejemplo una que he usado una vez en mi vida porque me quedé una vez en París sin cash y sin tarjeta entonces cuando volví a Madrid dije casi voy a tener varias y no lo he usado nunca más que una vez porque no me he alquilado en un coche con una de débito tuve que dar una de crédito bueno una vez en no sé cuándo en siete años no sé cuánto muchos años pero no lo usen nunca porque la mayoría de las personas no tienen la suficiente inteligencia financiera para hacerlo no lo hagáis no lo hagáis ¿y un piso? ¿un piso? ¿cómo te compras una casa si no es...? ¿cómo te compras una casa si no es...? a plazos no sé cómo te compras una jirafa si no es a plazos pero ¿por qué hay que compras una casa? no sé a mí me parece una pregunta rara si te puedes comprar una casa te la compras si no te la puedes comprar no te la compres ¿entendemos la idea? ya está tan sencillo como eso hay excepciones a esto en el vivir con abundancia hacemos una parte de inmobiliaria que a mí es un sector que me gusta y hablamos hay una pequeña excepción a esto y es si tú estás viviendo de alquiler y tienes una entrada tan suficientemente grande tal que si tú mañana decides dejar de vivir en esa casa el alquiler te cubriría pero de largo la hipoteca y el caso de que en la hipoteca los tipos de interés suban que van a subir porque estamos en el momento más bajo de la historia de Europa de tipos de interés yo ahí me lo plantearía pero en casos normales vamos, yo no lo haría ni por error yo no lo hago, vamos pero acabamos de romper acabamos de matar otra vaca sagrada que es la casa en propiedad en fin había una pregunta me ha parecido ver sí mira, hacemos una cosa acabo hoy un poco antes la conferencia y luego resolvemos todas las dudas que tengáis ¿os parece bien? digo que estén fuera o sea, preguntadme de lo que estemos hablando aquí pero de lo que esté fuera de aquí hacemos luego un turno me ofrezco si queréis de preguntas y respuestas no sé si tendré la respuesta pero si no la tengo pues buscamos a alguien que la tenga ¿os parece? y te cuento algo muy interesante de ese tema que es un tema que tengo muy estudiado y muy trabajado genial la mala fue hipotecarme con 23 años es legal en este país que un chaval de 23 años pide a 168.000 euros y el banco se lo dé para comprarse un conjunto de ladrillos y como yo carecía de todo tipo de educación financiera lo hice esa fue la mala la buena me pagué una educación en coaching empezó en septiembre y en diciembre o a finales de noviembre había cancelado el préstamo fui el primero que hizo sesiones del máster y era el segundo máster que se hacía en España o sea, imagínate pero como nunca me ha gustado de ver dinero y tomé la decisión dije vamos, por estas que me llamo Sergio que si no lo pago mañana lo pago pasado mañana y en cuanto aprendí tres cosas empecé a facturar con ello y si queréis os cuento cómo lo hice aunque eso es otra historia seguimos mira que nos gustan los cotilleos yo estoy aquí contando todas las cosas que he aprendido toda la teoría pura los conceptos abstractos y tal no, pero lo he visto me ha hecho la pregunta personal y han hecho todos como porque puedes modelar también sí, yo encantado de compartir si os es útil encantado bueno, más cosas más hábitos trabaja tu Excel de balance de presupuesto y de ingresos y gastos nosotros en el seminario Vivir con Abundancia os entregamos estos Excel y os los damos ya hechos y el Excel además te dice si lo has hecho bien o si lo has hecho mal ese mes que es la repera ya te sale en rojo en verde en función de si lo has hecho bueno, de cómo has gastado ese mes en función de unos presupuestos que tú le tienes que introducir previamente a este Excel es el Excel con el que yo trabajo es el Excel depurado de lo que llevo haciendo con mi economía muchos años en fin sea este o el que tú te fabriques que me da lo mismo hazte un Excel y te haces un balance un presupuesto y un control de ingresos y gastos estas tres herramientas las tienes que trabajar el primer lunes de mes ¿por qué? porque si no no tienes una visión clara de lo que está pasando en tu economía lo digo de otra manera menos amable si no tienes verdad te estás engañando y la verdad nos hará libres ¿se entiende? si no tienes verdad si no sabes cuánto te has gastado en la pescadería este mes no tienes verdad al respecto de tu economía si no sabes cuánto te ha costado el coche no puedes llegar a final de año y dividir entre el número de kilómetros y decir tengo que vender este trasto y alquilar que es lo que debería hacer la mayoría de la población en este país por cierto ¿se comprende? pero para eso necesitas necesitas tener información la mayoría de las personas no saben cuánto cuesta un kilómetro en su coche la mayoría de las personas no digo todo el mundo pero la mayoría de las personas si supieran lo que les cuesta coger el coche aquí en Madrid subir a la sierra pasar el día y bajar hicieran el cálculo a final de año irían en un coche alquilado no irían en su coche ¿se comprende? pero para eso yo esto me di cuenta cuando empecé a hacer esto es decir si no haces los cálculos no te das cuenta pero tú dices claro como pagas un día el seguro otro día los neumáticos otro día la ITV dos años después el aceite como no lo juntas todos los datos dices subo a la sierra y bajo 20 euros de gasolina ¿y cuánto te ha costado todo el mantenimiento? te interesaría alquilar a la mayoría no digo a todo el mundo pero a lo que voy es a que si haces estos tres Excel cada mes tienes verdad al respecto de tu vida económica entonces dices tengo un coche porque es un capricho y me gusta genial está muy bien pero entonces ya sabes que es un capricho ¿vemos la diferencia entre tener verdad o no tenerla? nadie te está diciendo que lo vendas o que no lo vendas lo único que te digo es ten verdad al respecto de lo que está pasando ten verdad al respecto de cuánto te gastas en educación en lujos no para mí la educación es muy importante final de año 340 euros no es tan importante no para mí ir de bares no es tan importante no gasto tanto final de año una cifra acojonante ¿veis la idea? pues si es importante porque si has sumado todo lo que te has gastado final de año es que tienes verdad si yo lo único que os digo es que tengáis verdad al respecto de lo que está pasando en vuestra vida nada más así que este es otro hábito al que os invito siguiente mira tus cuentas cada día mira tus cuentas bancarias cada día Sergio pero es que no pasa nada ya pasará y tendrás que hacerlo tú de momento coge el hábito ¿veis el concepto? es decir empieza a ponerle foco a eso porque cuando labras 20 días seguidos y no pase nada llegará un día que espabilarás aunque solo sea por fuerza entonces yo lo que te invito es a que todos los días mires tus cuentas mires tus movimientos ¿tú crees que si tuvieras un patrimonio de 10 millones de euros mirarías todos o casi todos los días tus cuentas? ¿sí o no? ¿quién piensa que sí? ¿quién piensa que no? mal asunto ya os lo digo los que lo mirarías casi todos o todos los días o casi todos los días o tendrías delegado a alguien que lo miraría a diario porque un patrimonio de 10 millones de euros exige que todos los días estés pendiente de él así que tú cógete ya el hábito y yo ya tengo el hábito para cuando lo tenga ¿lo veis? muchas personas dicen no, cuando gane dinero haré aquello es que es exactamente al revés es tienes que coger buenos hábitos para llegar a tener dinero el del ahorro es un clásico en el Instituto de Pensamiento Positivo la gente me dice no, cuando gane más dinero ahorraré digo, como no empieces a ahorrar ya no vas a ganar más dinero en tu vida porque vas a ir con una emoción de escasez y de no tengo nada y de voy con el agua al cuello que resulta muy complicado sacar una empresa adelante o mejorar como trabajador cuando vas con el agua al cuello así que tienes que empezar a ahorrar ya el hábito lo coges antes de tener el resultado no es cuando tenga el resultado coger el hábito ¿sí o no? pues este hábito lo mismo mira las cuentas todos los días siguiente alégrate por cada factura que pagas ¿cuál es la expresión típica con el dinero? llega a la cuenta de la luz y dices esto es desgraciado me han clavado ¿os suena esta frase en casa? o tienes que pagar al del taller mecánico y dices tío me ha cobrado no sé cuánto por el aceite el coche me cago en su ¿veis? bueno pues yo lo que os propongo es una inversión de los términos así que a partir de ahora llevas el coche o no lo llevas o te cambias de compañía o no te cambias haz lo que te dé la gana pero cada vez que pagues algo alégrate porque estás inyectando alegría en el universo algunos me han mirado con cara al de las gafas se le ha ido la olla completamente si no te alegras cuando el otro cobra no estás en una energía de que los demás se alegren cuando te pagan ¿lo entendemos? luego no te van a pagar o te pagarán poco alégrate por cada cosa que pagues como nadie te exige pagar nada ¿no? o sea oiga ¿es que tengo que pagar la luz? pues viva con velas es que usted no tiene que hacer nada o sea bueno a ver este es mi punto de vista sobre la vida yo os comparto como yo lo entiendo como vivimos en una sociedad con bastante grado de libertad cierto grado de libertad nadie te obliga a tener luz en casa o no tenerla nadie te obliga a tener coche o no tenerlo nadie te obliga a nada por tanto si tú decides gastar en un sitio gástatelo con alegría no seas bobo encima que te lo gastas jodido o sea hay que ser bobo bueno pues la mayoría de las veces hacemos esto pagamos y nos lamentamos de haber pagado y yo os propongo lo contrario ten el hábito de alegrarte oiga es que no me alegro pues haga como si se alegrara haga así mira que alegría voy a enviar la transferencia te acabará por salir natural pasado un tiempo si lo haces es verdad fake it until you make it te acabará por salir de manera natural no te puedes mirar el dinero es una energía que va y vuelve y el dinero nos hace mejores a todos en tanto que está fluyendo pero si el dinero está quieto en un sitio no beneficia a nadie no lo vemos si yo tengo aquí el billete guardado y no se lo doy a nadie no pasa nada en esta sociedad el dinero beneficia a aquellos que deciden mover los billetes entonces hay gente que decide moverlos y hay gente que decide tenerlos quietos los quietos se juntan con los quietos y los abundantes con los abundantes entonces estos se quejan de que nadie paga de que está todo muy mal de que no sé qué y estos de aquí hablan de cómo van a mejorar su patrimonio de cómo van a mejorar su empresa no sé hablan de otras cosas entonces yo lo que os invito es a que vengáis aquí y los de aquí saben que para qué les entre tienen primero que sacar el que quiera recibir tiene que empezar dando esto es un principio de sabiduría ancestral que lo sabe todo el mundo que tenga dos dedos de frente no puedes recibir si no das primero es una ley de la naturaleza no me la he inventado yo es así por tanto si no te alegras cuando das estás bloqueando el canal por el que te va a llegar así que mira te digo otra cosa como vas a tener que pagarlo igual porque si decides tener cierto tipo de gastos vas a tener que pagarlos pues por lo menos págalos a gusto y ya verás como cambia toda la energía de mirar las cuentas del banco siguiente hábito invierte en ti mismo cada año el 10% de tus ingresos invierte en ti mismo el 10% de tus ingresos cada año si no inviertes en ti mismo en ideas nuevas en salud en asesoramiento en lo que te dé la gana en libros no sé en formación en educación en gimnasios en salud no sé en lo que quieras pero el 10% de tus ingresos inviértelos directamente en ti yo os diría en educación por lo menos es lo que yo hago a mí es lo que más me renta definitivamente o sea ideas nuevas es lo que necesitamos cuando queremos más dinero la gente cuando quiere más dinero va al banco pero yo creo que es mucho más útil ir a una librería o una buena formación cuando cambiamos nuestras ideas cambiamos los resultados fuera cuando cambiamos nuestras ideas cambiamos nuestros resultados fuera y queremos cambiar nuestros resultados fuera sin cambiar nuestras ideas y eso en este universo en el que vivimos sencillamente no puede ser así que 10% a educación y a cuidado siguiente hábito 10% de lujos o sea no todo iba a ser malas noticias que algunos me habéis puesto una cara con lo del 10% estoy diciendo 10% para ti y para aprender cosas nuevas y algunos aquí refunfuñando apuntando de mala gana bueno pues este te gusta más 10% de lujo date el 10% en lujos atención parejas el 10% es innegociable no es tu 10% y mi 10% y hacemos esto es si estamos de acuerdo en eso lo hacemos pero si no mi 10% me lo gasto lo que me da la gana ¿se comprende? es tu 10% único personal e intransferible y si de buena gana te apetece compartirlo genial pero si no es para ti para gastarte en lo que quieras para que no tengas que discutir si te compras la moto el vestido o lo que sea ¿sabes? o sea es como no mira esto me lo compro de mi 10% y me lo compro porque me da la gana porque es de lujo y el Sergio Fernández me dijo que tenía que gastármelo en algo que fuera de lujo en algo que me diera sensación de vivir bien ¿vemos la idea? es decir no te lo ¿por qué? porque si no entramos en un estado mental en el que nos da decimos no ahora tengo que ahorrar tengo que hacer crecer mi patrimonio entonces entramos en un estado mental en el que te gastas algo en una camisa bonita y te sientes mal pues eso no puede ser ¿lo vemos? es no me lo gasto pero de mi 10% así que estoy en paz no tengo culpa y me siento perfectamente en paz interior con la vida seguimos da las gracias por adelantado en tus agradecimientos que lo hemos mencionado antes este es otro hábito que os invito a hacer da las gracias por adelantado de cosas que aún no han sucedido esto es el 2.0 de los agradecimientos fíjate que ya no es dar gracias por lo que te ha pasado es dar gracias por las cosas que aún no te ha pasado y que quieres que te pasen o la versión 3.0 da gracias por cosas que aún no te han pasado y que ni siquiera tienes idea de qué van a ser pero que sabes que van a ser buenas ¿veis? o sea es entrar ya en el desparrame del agradecimiento o sea la 1.0 es estoy agradecido por lo que me ha pasado y he aprendido la 2.0 es estoy agradecido por esto que sé que me va a pasar pero aún no ha pasado y la 3.0 es estoy agradecido por algo que aún no me ha pasado pero que sé que va a ser bueno para mí probadlo yo lo único que os invito es a que lo probéis y a que veáis que pasa los 2.0 es que quieres que te pase y los 3.0 es que ni siquiera yo soy capaz de imaginarme que me va a pasar o sea es como me va a pasar algo tan bueno que mi nivel de consciencia actual ni siquiera es capaz de imaginarlo pero yo ya estoy agradecido de antemano mola eh mirad que cara se os ha puesto solo por la cara que se os ha puesto la herramienta mola claro porque si no se nos hubiera puesto cara moína pero esta os ha gustado bueno siguiente este va a ser duro amigos espero que no me desheredéis espero que sigamos siendo buenos amigos mi propuesta es no vuelvas a jugar a la lotería hasta que no lo necesites como no queremos ni escucharlo o sea no vuelvas a jugar a la lotería hasta que no lo necesites bueno no sé yo hago propuestas dime hasta que no necesites jugar a la lotería es decir hasta que hasta que sí efectivamente hasta que tú sientas que ya no necesitas ganar una lotería porque ya tienes lo que necesitas es decir dicho de otra manera en un largo tiempo bueno yo a ver yo el seminario de vivir con abundancia promete resultados molones en un plazo de 5 a 10 años si alguien nos lo promete en menos yo me alegro yo no sé hacerlo en menos así que por eso digo yo juego siempre en la liga en largo plazo y es una liga que da mucha tranquilidad y mucha paz en la vida tú planteate algo un año intenta conseguirlo vas con la lengua afuera no llegas ahora coge y di esto va a pasar en mi vida yo voy a empezar a trabajar desde ya y no sé si va a pasar dentro de 7 años o dentro de 24 pero me da igual porque yo ya estoy en el camino esto es vivir con abundancia amigos porque es vivir en la abundancia de eso desde ya por eso yo os digo hasta que sientas que no lo necesitas y por eso yo os digo yo creo que va a ser un trecho largo pero que si no es largo pues mucho mejor pero hay que estar preparado para que lo sea un camino con impaciencia no merece la pena ser caminado ese es mi punto de vista personal al respecto ¿para qué quieres estar en un camino con impaciencia? si ya lo hemos vivido si ya lo hemos vivido te tiras toda la mañana para subir la montaña llegas arriba te pones así por algún motivo que nunca entiendo te pones con los brazos en jarra haces así y te bajas otra vez la montaña entonces te tiras 4 horas para subir tiras una foto y 4 o 3 horas para bajar y te pensabas que el objetivo era llegar a la cima pero la cima ha sido un minuto no lo vemos lo importante es el camino por tanto si en el camino se te produce impaciencia has perdido la mañana si lo bonito no es la cima lo bonito es el camino si el camino no tiene corazón te has confundido de camino por eso digo si es largo pues es largo ¿qué es corto? pues es corto es que da igual así que mi propuesta es que ceseis en el hábito de comprar lotería que como sabéis es el impuesto que pagan voluntariamente los pobres por no estar dispuestos a hacer los deberes es muy raro porque es un impuesto voluntario y como si pagáramos pocos pues vamos y pagamos todavía más decimos no no cóbreme más que quiero colaborar con el Estado con la lotería y con la primitiva y con la lotería nacional y con todo esto no he venido aquí a hacer amigos como podéis ver sino a contar cosas que he aprendido que creo que pueden ser útiles mi objetivo aquí no es hacerme amigo vuestro sino contaros cosas importantes yo hace muchos años cuando era muy joven jugaba alguna lotería de vez en cuando y hubo un día que tomé una decisión radical y fue la de no voy a volver a hacerlo es decir mi mejora en el ámbito económico va a provenir solo y tan solo de mis ideas del valor que sea capaz de aportar al mundo y de lo que aprenda y entonces se me fueron todas las tonterías de encima ¿por qué? porque tú dices no, si me gasto un euro a la semana si el problema no es el euro si el problema es que estás engañándote a ti mismo con una bazofia intelectual que es que tú como eres muy bueno te va a tocar a ti porque tú lo necesitas más que el resto ¿os pasa esto? sí o no, sinceramente tú la compras y yo lo sé si tú la compras y dices a mí me va a tocar este año me toca fijo porque lo necesito y entonces pasa un año pasan dos pasan 24 pasan 40 y no te toca y tengo otra noticia todavía más alarmante que daros y es que hay un estudio británico que habla de que hizo un un seguimiento transversal a lo largo de los años de gente a la que le había tocado la lotería ¿y qué pasó? que transcurrido un tiempo que oscilaba entre 5 y 10 años todos habían perdido o un porcentaje altísimo habían perdido el dinero que habían ganado pero además habían destrozado su red de contactos habían tenido problemas con familia y con amigos es decir la lotería en general es un mal invento para la gente a la que le toca y yo os podría contar más yo cuando era muy joven hubo una época que no paraba de ir a concurso de televisión porque quería sacar dinero para poder vivir a Londres y una serie de cosas que hice y conocí mucha gente a la que le tocó dinero y la mayoría de ellos pasado un tiempo lo perdieron todo es matemático es que no lo veis o no queréis verlo es que es como que queremos que nos toque la lotería que da igual si es que aunque te toque tienes todas las posibilidades de que lo pierdas porque no sabes invertir porque no sabes ahorrar porque no sabes cómo gastarlo porque no tienes la inteligencia financiera para manejar esa cantidad tienes la inteligencia financiera para manejar la cantidad en la que estás hoy por lo tanto si quieres manejar otra cantidad sube un poco tu inteligencia financiera y aumentará tu cantidad lo entendemos sí o no aunque no nos guste así que mi invitación luego a hacer lo que os dé la gana es deja de comprar lotería este año cuando te lleguen los de tu empresa y te digan anda que como me toque y a ti no a mí me va a tocar seguro y si a ti te toca pues enhorabuena pero a mí me toca fijo lo que no sé es cuándo pero da igual somos eternos somos eternos cada momento contiene toda la eternidad que más te da que te toque hoy que te toque dentro de 20 años no lo vemos si el problema es que como no estamos en lo que estamos pensamos que hay algo que nos va a arreglar la vida si con todo lo que tienes no eres feliz con todo lo que te falta menos es así así que mi propuesta es cesa ya de pagar el impuesto voluntario de la lotería y observa que pasa observa que pasa siguiente haz todo legal desde el principio ahorra mucha energía el sistema legal que tenemos en este país probablemente no sea el mejor pero es el que es y mi invitación es hazlo todo absolutamente legal sé minucioso respeta cada pequeña regulación por más que te dé por saco hazlo todo absolutamente legal eso ahorra una cantidad de energía espectacular a fin de año mucha porque te da igual que te miren por donde te miren está todo legal ¿lo entendéis? Dindo, hola soy el inspector de hacienda pase yo voy a seguir trabajando usted haga lo que quiera mire por ahí lo que quiera ¿entendemos? hazlo todo legal desde el principio mucha gente se lía con esto y es de tener una mentalidad muy escasa pensar que haciendo algo ilegal te va a llegar más abundancia no puede ser porque desde ya estás viviendo en la escasez así que mi invitación es a que lo hagáis todo absolutamente todo legal y como sabemos en este país pues no todo se hace siempre legal bueno pues yo mi invitación es a que seas el más primo de la delegación de hacienda de tu barrio porque en el largo plazo eso te va a traer muchas más ventajas que seguir con la energía de escasez que muchas personas tienen de no me ahorro aquí 50 no lo meto en la declaración de la renta esto que he cobrado en el comercio a un cliente no lo declaro tú declaralo todo hazlo todo legal todo hazlo todo sé el festín de la legalidad da ejemplo entonces no tienes ni un solo ápice de energía puesta en que te puedan pillar por algo y toda esa energía va directa a tu crecimiento como persona y como empresa ¿me he explicado? conozco mucha gente al cabo del año hay gente que lo hace legal hay gente que lo hace ilegal y hay gente que así así a los que los hace todo legal os puedo prometer y llevo muchos años poniendo foco a este asunto que les va mucho mejor en el largo plazo en el largo quizá este año claro si defraudas pues te va mejor pero en el largo plazo te va a ir mucho mejor y acordaros que aquí siempre proponemos jugar la liga del largo plazo no la liga del corto plazo ¿vemos que son dos ligas diferentes? ¿era una pregunta? vale vale siguiente idea no robes nunca siguiente hábito nunca robes ir robar es muchas cosas es llegar tarde le estás robando tiempo a tu amigo a tu familia robar es no decir que alguien te ha dado vueltas de más robar es pagar tarde robar es pagar tarde si tú tienes el dinero para pagar una factura y esa persona te ha entregado un servicio págaselo no es que en España tengo derecho a pagarlo en no sé cuánto da igual lo que diga la ley tú págalo porque si no te estás quedando con un dinero que ya no es tuyo ¿entendemos la idea? paga todo lo antes que puedas llega puntual sé una persona con la que dé gusto estar y entonces la abundancia empezará a llegar a tu vida y es así observarlo personas abundantes son personas que no roban es muy difícil robar y que te vaya bien porque si robas la gente que está a tu alrededor no quiere estar a tu alrededor hay muchas formas y muy sutiles de robar no solo robar es abrirle la cartera a un tío y quitarle un billete hay muchas formas y muy sutiles de robar no robes nada a nadie y toda la gente querrá estar a tu lado y cuando todo el mundo quiera estar a tu lado a ti te va a ir mejor negociar siempre tiene que ser para alcanzar un acuerdo win-win si no no es negociar entonces hay acuerdos que a priori son mejorables entonces si tú me pides x por un producto o servicio y yo no estoy dispuesto a pagar eso si yo quiero ese producto o servicio tú y yo tenemos que negociar ¿por qué? porque si no no hay acuerdo o sea yo no voy a pagar eso entonces ni ganas tú ni gano yo pero a lo mejor si yo cedo un poco en algo y tú un poco en algo llegamos a un punto de encuentro pero eso no tiene nada que ver con robar tiene que ver con yo soy libre de invertir mi dinero y de gastarlo en donde me dé la gana y tú eres libre de entregarme ese producto o servicio o experiencia o no y si llegamos a un sitio común hay trato y si no no lo hay pero yo creo que no tiene que ver con robar correcto además eso vuestro recurso más valioso siempre 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 es el tiempo tu recurso más valioso siempre es el tiempo todas las decisiones que tomes tómalas para para que tu tiempo esté bien empleado ejemplo tienes que ir en un billete de avión o de ciudad o de no sé qué de un sitio a otro yo mi opción siempre es mi mejor opción temporal lo vemos porque el tiempo es el único recurso que sé que no va a volver o sea si me tengo que dar dos horas en una ciudad atascado haciendo pues es que prefiero estar en casa conclusión me da igual el dinero porque el tiempo podría ser mi último día de vida no es que me ahorre 80 euros y estuve tres horas en un aeropuerto pues vaya cutre de último día de vida ¿no? o sea ¿veis? pero es que nos reímos pero es que puede ser así o sea nunca sabemos entonces la idea es que utilices bien tu recurso más valioso que siempre es el tiempo bueno siguiente idea asegúrate de que el valor que aportas como trabajador como empresario como autónomo como inversor como la forma jurídica desde la que estés o desde las que estés en el mundo asegúrate de que aportas mucho más valor del valor que te pagan las personas asegúrate de ello por favor es decir intenta poner el foco de antemano en que todos los acuerdos a los que llegues la otra persona salga notablemente beneficiada esto traerá abundancia a tu vida es decir no solo pienses en ti que es lo que el ego en principio nos dice en todo trato es como no esto para mí esto para mí esto para mí si sobra algo para ti desde el principio di que te llevarás tú y que me llevaré yo siempre desde el principio en cualquier transacción en cualquier acuerdo en cualquier no sé como trabajador como jefe como lo que sea siempre preocúpate de que van a ganar las dos partes y esto en el largo plazo trae abundancia económica a tu vida siempre porque normalmente miramos solo una entonces vamos al jefe y le decimos oiga que quiero un aumento pero tú ahí no estás mirando las dos partes ¿lo vemos? estás mirando solo una yo te digo mira siempre las dos partes vas al jefe y le dices oiga yo quiero un aumento y lo que yo voy a hacer es esto y usted va a ganar esto entonces si usted gana esto yo ganaré esto fijaros que diferencia de plantear la conversación pues no normalmente vamos a mirar solo nuestra parte y así en todo y desde ahí no nos puede venir la abundancia económica y para ir terminando duplica tus ingresos cada año es un hábito sencillo es un hábito mental fácil de entender tu cerebro no lo cuestiona porque es como ¿cuánto? el doble ¿veis? duplica tus ingresos cada año cualquier persona que empiece y duplique sus ingresos cada año en un plazo de 5 a 10 años dispondrá de la suficiente afluencia económica como para poder vivir con abundancia hacer cálculos el que peor esté no sé empezar por la cifra que os dé la gana duplica el año que viene duplica el año que viene duplica duplica hace estos 6 o 7 años ya verás donde acabas duplica tus ingresos cada año deja de pensar en voy a subir un 10% un 5 duplica el año que viene voy a duplicar ¿queréis que os explique cómo se hace? es muy fácil es muy fácil voy a entregar el doble de valor a la sociedad a mi jefe a mi empresa a mis clientes si ahora estoy entregando este valor necesito entregar el doble de valor si tengo un bar y sirvo 100 vinos me las tengo que apañar para que el año que viene el bar sirva 200 vinos entonces tu foco ya no está puesto en voy a ganar un 5 un 10% más tu foco está puesto en entregar el doble de valor ¿se comprende? he hecho mil sesiones de fisioterapia este año y quiero ganar el doble haz 2000 es que yo no puedo hacer 2000 ya no me quedan horas gestiónate tu empresa para que a través de tu empresa pasen 2000 sesiones de fisioterapia o 3000 o las que hagan falta ¿entendemos el concepto? gestiónate para que puedas entregar el doble de valor a la sociedad cuando tú entregas el doble de valor a la sociedad te va a retribuir la sociedad el doble lo que pasa es que hay posiciones desde las cuales es mucho más complicado que desde otras pero ponte a ti mismo en una posición desde la que puedas entregar más valor yo apuesto por ver el dinero como el valor que me entrega la sociedad como contrapestación al valor que yo aporto a la sociedad ¿se comprende? yo entrego valor hay muchas formas en las que la sociedad te retribuye reconocimiento amor cariño abrazos un email de agradecimiento hay mil formas pero hay una de ellas que es de la que estamos hablando hoy que no es la única para nada pero hay una de ellas que es el dinero cuanto más valor aporte a la sociedad más valor me llega así que tú mira y di ¿cuánto me ha entrado este año? 10.000 euros eso es porque habrás entregado 10.000 euros de valor planteate entregar el doble de valor estés en el trabajo que estés ¿se comprende? ¿sí o no? dime habla que te oiga todo el mundo habla alto muy buena pregunta me dice y si no da la vida no hay horas del día entonces necesitas pasarte esto lo explicamos en el Bicón en Abundancia pero te cuento muy rápidamente hay dos partes que son o sea de los cuatro roles que hay para para estar en el mundo económico hay uno que es empleado y otro que es autónomo estos dos roles tienen dificultades para crecer en intensidad horaria ¿por qué? porque suelen tener días normalmente de unas 24 horas entonces por mucho que los tiren no pueden seguir creciendo entonces hay un momento en el que si quieres seguir creciendo necesitas pasarte al otro lado donde están los empresarios emprendedores y los inversores entonces llega un momento que si no tienes horas necesitas empezar a pensar del otro lado de la línea donde pensamos los empresarios los emprendedores y los inversores ¿se comprende la idea? por eso os decía que hay un punto en el que estás limitado pero aún así podría no estar limitado porque si tú dices ¿sobre qué profesión estamos hablando? fisioterapia vale vale pues si tú dices yo puedo hacer buenamente 5 o 6 consultas al día por decir algo las que tú puedas realmente te estás poniendo un techo a tus ingresos sin embargo si tú dijeras yo voy a entregar creo tanto en esto que voy a desarrollar un sistema que permita a gente que conozca esta profesión igual que yo entregar el mismo valor que yo entrego al final cualquier persona que es buena en una profesión tiene un sistema detrás lo sepa o no lo sepa o sea tu abuela tiene un sistema para cocinar la tortilla de patata lo que pasa es que no lo ha puesto por escrito si tú eres muy bueno en ese ámbito de la salud sistematiza oye esto ya no es del seminario de hoy o sea esto es del vivir sin jefe pero bueno sistematiza eso genera una serie de pasos que cualquier persona pueda seguir y contrata personas o cuenta con personas que puedan ofrecer esas sesiones a más gente es decir duplicas el valor que entregas y si duplicas el valor que entregas en el dinero que te llega igual no te llega el doble pero te va a llegar más del que te llega ahora si o no bueno pues imagínate que catástrofe este año no he duplicado solo he hecho un 80% más tendrás de ese tipo de problemas de ahora en adelante que molan más que los problemas probablemente que teníamos antes si queremos nuevos resultados tenemos que aprender a pensar de otra manera esto es lo que decía antes si pensamos como autónomos o pensamos como empleados que no tiene nada de malo yo soy empleado de mi empresa a veces soy autónomo y voy a ir a una conferencia pero también estoy en el otro lado lo vemos podemos estar en los dos lados porque aquí a lo mejor te lo pasas bien dices pero si es que a mí me gusta mi profesión yo no quiero dejar de hacerla genial estate aquí pero un rato al día un rato al mes un rato al año piensa por aquí también entonces estás en los dos sitios una cosa es el dinero y otra cosa es el valor yo ahora te estoy entregando valor espero en forma de ideas de conceptos de herramientas eso es el valor si a ti te gusta me retribuirás en forma económica hemos quedado que hay muchas formas de retribuir y que la económica es solo una de ellas pero si te gusta mucho mucho me retribuirás en forma económica tú entregas valor valor es una paella ¿por qué? porque tienes hambre y te la comes entonces se ha entregado valor valor es una cama en un hotel porque estás fuera de tu ciudad y necesitas dormir en algún sitio entonces te entrega valor ese es el valor real no, un hotel no es gratis el hotel tiene 10 camas y yo te digo duplica el valor que entregas o doblas la ocupación o pones 20 camas la utilidad para alguien valor no es dinero valor es lo que le es útil a alguien si has vendido 10 bicicletas estás facilitando que 10 seres humanos se muevan si vendes 20 estás entregando el doble del valor al planeta estás facilitando que 20 seres humanos vayan y vuelvan en bicicleta luego tu retribución aproximadamente será el doble empieza donde a ver cada uno tiene que empezar donde está y donde está tienes margen de maniobra siempre donde estamos tenemos un margen de maniobra cuando llegas aquí tu margen de maniobra vuelve a ser hasta aquí y así estés donde estés si lo único que te digo es estés donde estés entrega más valor este año he tenido 100 sesiones de salud planteate cómo diablos te las puedes organizar para que el año que viene entregues el doble este año mi jefe me ha pagado tanto por hacer no sé qué me las tengo que ingeniar para que de alguna manera el valor que yo entrego o que organizo para entregar a la sociedad sea el doble si haces esto 5 o 6 años seguidos tu situación económica mejora si alguien esperaba cómo forrarse en 3 meses no tengo la solución lo siento muy bueno puede ser en términos es que a ver es que estos son contenidos de vivir sin jefe pero vale hay dos maneras de ampliar el valor de duplicar el valor en número de clientes o en valor entregado tengo un restaurante de menú de 10 euros y voy a hacer menús de 20 euros voy a hacer menús tan buenos que a partir de ahora voy a entregar el doble de valor en el menú y el menú en vez de 10 va a valer 20 efectivamente esa es una manera y la otra es voy a duplicar pero todavía ya la repanocha va me meto si es que me tiréis a la lengua la repanocha es entregar el doble de valor al doble de clientes y entonces esto ya es la rebomba porque si yo vendo 100 menús de 10 euros y paso a vender 200 de 20 tu cerebro lo entiende si es que yo os propongo duplicar porque tu cerebro lo pilla rápido ¿cuántos menús hace el restaurante cada día? 30? 60? estamos de acuerdo a entregar más valor a la persona a la que está entregando el servicio de salud dime cuando tu valor es la información entrega el doble de información dice cuando tu valor es la información entrega el doble ¿lo ves? cuanto más damos más tenemos en esta vida si quieres recibir mucho tienes que dar mucho y no lo pillamos no lo entendemos seguimos siendo cicateros seguimos entregando valores mediocres a nuestros clientes seguimos no dando toda la información seguimos porque decimos no, no la daré toda la información porque así me compra otra sesión no sé nosotros en el instituto no compartimos esa idea es damos todo lo que podemos gratis si nos pagan si no nos pagan o sea todo todo lo que podamos lo damos lo entregamos ya está porque en el propio acto de dar tú ya eres feliz ¿quién puede dar? alguien que tiene no lo vemos si tú no tienes no puedes dar luego si das es como que haces una pequeña triquiñuela cósmica dice yo doy mucho pero ¿cómo podría ser que diera mucho si no tengo? entonces el cosmos se organiza y dice coño está dando mucho deberá tener mucho vamos a darle mucho ¿no lo veis? suena como a broma pero es así suena como a broma pero es así no podemos recibir si antes no damos y si entregamos de manera cicatera y roñosa y tacaña vamos a recibir en términos cicateros roñosos y tacaños y esto se aplica en cada pequeña acción de nuestra vida así que si queremos tener más dinero aprende a ser más generoso yo siempre lo digo aquí digo si trabajas por cuenta ajena tu jefe tiene que sospechar de ti tiene que decir me está haciendo la cama o algo no puede ser que trabaje tan bien si antes no lo hacía así de bien o sea tienes que entregar tanto valor que todo el mundo actual tienes que desequilibrar la balanza cósmica tienes que desequilibrar la balanza hay una ley en este universo que es la ley del equilibrio dice que todo lo que damos lo recibimos por tanto si yo doy mucho estoy desequilibrando la balanza antes o después aquí se va a poner mucho para compensar cuándo va a ser no lo sabemos quién te lo va a dar ni idea de dónde saldrán los recursos de dónde estén nadie tiene la respuesta a esas preguntas pero lo cierto es que hay una ley que es la ley del equilibrio que lo explica y yo creo que todos es así y todos en nuestras vidas hemos experimentado esto cuando te desapegas del resultado y cuando vives con desapego y entregas y hagas lo que hagas lo haces mejor si estás pintando una pared dices no, no es que no la voy a entregar la pared hasta que esté perfecta o sea me da igual que la miren con lupa o con un microscopio la pared está perfectamente lisa y blanca impoluta y entonces ese pintor le acabará yendo bien y el que coge y se va a menos 5 y dice bueno yo creo que si le dice al otro yo creo que si no miran aquí al traslumbre no se dan cuenta ese le irá mal y es así es así así es porque ya vives en abundancia en ese momento bueno y para terminar amigos, amigas acostúmbrate a dar algo gratis a la sociedad a la familia a los amigos entrega valor sin esperar nada a cambio acostúmbrate al propio acto de dar al propio acto del desapego acostúmbrate a entregar sin esperar recibir nada a cambio de nadie ejemplo esta conferencia mete en tu vida cosas en las que des cosas vaya frase tan guay de un ponente ¿habéis visto? mete tu vida sistemas fórmulas métodos para entregar valor a otros seres humanos sin esperar nada a cambio hazlo en tu profesión hazlo en la asociación de vecinos de tu barrio hazte concejal de tu pueblo haz lo que te dé la gana pero una parte de tu tiempo del año una parte chiquitita no tiene que ser ni siquiera una parte fundamental pero una parte de todo el tiempo de tu año entrégala a la sociedad pero entrégala a desapegado o sea tú la entregas y dices si a alguien le gusta bien y si no le gusta yo estoy súper en paz ¿por qué? os lo cuento porque la vía por la que entra la abundancia a nuestra vida es la misma vía por la que sale la abundancia de nuestra vida si tú no la abundancia se abre es una puerta que se abre desde dentro si yo estoy dentro y abro la abundancia y me sale abundancia la abundancia va a llegar por esa misma puerta ¿lo vemos? es la misma puerta si tú tienes cerrada la puerta por la que sale la abundancia por la que sale el entregar valor a otros el hacer algo por la sociedad por la familia por tu vecina de puerta cuidado por lo que sea si es que da igual no te va a entrar abundancia así que acostumbraros a incluir en vuestro presupuesto anual de horas una parte de hacer algo por la sociedad por los otros ¿lo vemos? una parte si no tienes que estar todo el día ni te tienes que ir a un país en guerra si lo quieres hacer está bien pero que no tienes que hacer nada espectacular si es simplemente entregar una serie de horas al año sin esperar nada a cambio tan solo eso ¿os parece un ejercicio bonito? bueno pues antes de acabar y de terminar que todavía nos quedan más cosas una última cosa una idea que te lleves y un hábito que vayas a empezar a practicar ya no me cuentes 24 hemos visto muchos uno tú di este ya o sea este lo empiezo a practicar ya sí o sí este es indiscutible que empiezo a practicarlo ya dejamos para ello un minuto un ejercicio individual una idea y un hábito que voy a empezar a practicar ya mismo a por ello ¿quién me comparte su hábito? por aquí cuéntame no lo que quiero hacer empieza mal ah vale lo que voy a hacer a partir de hoy es estar agradecido con todo lo que me pasa estar agradecido con todo lo que me pasa dime exactamente en qué consiste tu hábito cómo lo vas a implementar cuando a ver si queremos buenos resultados en nuestra vida tenemos que ser concretos voy a hacer el agradecimiento cuando me levante por la noche al mediodía o sea un hábito es algo que pasa todos los días a la misma hora o todas las semanas o todos los años en el mismo día ¿veis? listo siguiente el más rápido del oeste por aquí va a ahorrar el 10% de sus ganancias muchas gracias por allí me alegro a los tres más rápidos del oeste os acaba de tocar un curso de vivir con abundancia de 40 días con 40 vídeos grabados por mí cada día tienes un email por la mañana con 40 propuestas para trabajar la abundancia en tu vida ¿os parece un buen regalo? a los tres más rápidos lo pedís ahí ¿vale? lo sabía que tenía que levantar la mano lo sabía bueno amigos antes de terminar hoy es la última conferencia que hacemos antes de vivir con abundancia así que quiero un minuto si me lo dais de vuestro tiempo para explicaros esto y luego vamos con lo de la hipoteca lo de la casa y todo lo demás ¿tengo vuestro permiso? si alguien no quiere pues se puede ir estamos todos en paz igual pero ha habido gente que nos ha preguntado y yo sabéis que siempre lo cuento al final vivir con abundancia un seminario que el sábado te explica y te permite integrar en tu vida las 10 leyes de la abundancia y las 30 claves prácticas en forma de sistema para incorporarlo a tu vida una de las cuales es el agradecimiento otra de las cuales es el 10% otra de... hoy hemos visto algunas de ellas ¿vale? y el domingo lo que hacemos es explicar en detenimiento un sistema para mejorar los resultados económicos de tu vida vamos a ver ideas para ganar más dinero vamos a ver ideas para conservarlo y vamos a ver ideas para hacerlo crecer vamos a trabajar en profundidad los mitos del dinero vamos a hacer un cuadernito de ejercicios tranquil... tranquilamente en el seminario con los 12 ejercicios de inteligencia financiera que necesitas para analizar tu situación actual y lo que has hecho durante tu vida y para entender tus creencias vamos a ver cuánto has ganado cuánto has conservado bueno lo que os he explicado antes 12 ejercicios y por último vamos a trabajar en profundidad con una herramienta que tiene el potencial de cambiar vuestra vida y os lo digo porque a mí lo ha hecho no solo la herramienta sino un set que es el Excel que te permite hacer el presupuesto el control de ingresos y gastos y que te explica cómo hacer un balance el primer lunes de cada mes es decir os vamos a dar la tecnología del éxito para que podáis empezar a trabajar en vuestra abundancia que alguien acaba el seminario y después de estar las 20 horas conmigo lo doy yo todo después de estar 20 horas conmigo no te gusta levantas la mano y te devolvemos el dinero Sergio ¿cuánto cuesta esto? bueno pues valer vale mucho pero lo que cuesta son 447 aquellas personas que lo compren hoy se les queda en 397 con un acompañante absolutamente gratis lo hacemos el 17 y el 18 de octubre al lado de la estación de Atocha y si queréis trabajar este tema seriamente os invito a que vengáis a mí es un seminario que me hace muy feliz compartir es el tercero que vamos a hacer y yo lo he creado porque mi camino para llegar hasta aquí y tener este conocimiento pues bueno a veces ha sido más fácil y a veces ha sido menos fácil pero por el camino me he encontrado muchos seminarios que me vendían riqueza en tres meses y ¿a alguien le ha funcionado eso? yo he ido a todos los lugares a los que he tenido que ir y he encontrado mucho de eso este es un seminario en el largo plazo si alguien está esperando no, va a cambiar mi vida un año se está equivocando de seminario es un seminario de hábitos y de ideas para trabajar tu economía y obtener resultados consolidados y serios en un plazo de 5 a 10 años quizá los consigas antes quizá más tarde gracias 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 si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas uno suscríbete a nuestro canal de YouTube pensamiento positivo uno dos compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales y tres visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando pensamientopositivo.org gracias por seleccionar este programa de audio